Querido electorado, hay úteras que luchan un día y son buenas, hay las que luchan un año y son mejores, hay las que luchan muchos años y en muchos países, sí. Te cuento que este 25 de mayo las irlandesas celebrarán cuatro años de su derecho a la interrupción legal del embarazo, la ILE, derecho ganado a pulso en 2018 en un referéndum histórico y doble victoria si recordamos que Irlanda es un país católico como el que más. Se desechó la llamada octava enmienda que en los años ochentas otorgó más derechos a los cigotos que a las mujeres de Irlanda. Más de siglo y medio lucharon las irlandesas mientras las estigmatizadas solteras embarazadas eran confinadas en los llamados hogares para madres e hijos, asilos tan pero tan católicos que forzaban embarazos y arrebataban bebés a través de adopciones forzadas. Sin embargo, a cuatro años de la despenalización, las irlandesas continúan en lucha contra prejuicios moralinos y para que el gobierno provea métodos anticonceptivos y suficientes clínicas, pues muchas mujeres aún tienen que viajar al Reino Unido por el servicio. Mientras tanto, en Estados Unidos, tierra de los hombres libres para abortar despiertos o dormidos, como lo es todo el planeta, las no tan libres mujeres están luchando otra vez, pues su derecho a decidir sobre su cuerpo, derecho conquistado en 1973, está bajo ataque. Doce estados de su país han criminalizado el aborto a partir de la ola antiderechos que ha dejado Trump a su paso y con su influencia a través de ministros conservadores, como el juez Alito, sin parentesco. Las mexicanas solidarias las apoyan en los estados fronterizos. Y acá en México, vamos más lentas que seguras. Aunque las mujeres abortamos con o sin leyes en todo el mundo, es deber de los estados garantizar este derecho y proveer el acceso laico, seguro y gratuito, así como garantizar la seguridad de las mujeres y la erradicación de la violencia sexual. Así es, querido electorado. Las úteras rebeldes seguimos en lucha mundial por la maternidad elegida. Y dime, ¿no te parece curioso el hecho de que la ley es fuerte y se cumple cuando es antiderechos? ¿Pero la ley es ornamental cuando se trata de nuestro derecho a decidir?